Más de 34.000 millones de toneladas de dióxido de carbono enviamos a la atmósfera en 2012. Más que nunca, pese a las advertencias, el cambio climático continúa. ¿Y qué sucederá si seguimos así? Los pesimistas esperan que la temperatura aumente hasta finales de siglo en 6 grados Celsius. Ello comportaría el deshielo de glaciares y placas polares y un aumento del nivel del mar. Archipiélagos y regiones enteras se verían inundadas de forma permanente. El fenómeno no solo supone una amenaza para zonas rurales o escasamente pobladas. También ciudades como Londres, Tokio o Nueva York podrían quedar sumergidas. El calentamiento global provoca también que se evapore más agua a la atmósfera. Lluvias torrenciales y temporales son la consecuencia. En muchas regiones, los ríos podrían desbordarse periódicamente. En otras, ya de por sí áridas, la desecación aumentará por la subida de las temperaturas. Las sequías serán cada vez más frecuentes y se extenderán las zonas desérticas como la región del Sahel. Regiones inundadas o áridas, mucha gente se verá obligada a abandonar su hogar. Serán refugiados climáticos. Los alimentos y el agua escasearán. Numerosas especies animales y vegetales se verán amenazadas de extinción al no poder adaptarse a los cambios. Por eso, el Consejo Mundial del Clima exige limitar el calentamiento de la tierra a dos grados para controlar sus consecuencias. Gracias por ver el video.